Amigos televidentes, ¿qué tal? Claribel Adames desde la calle para este su nuevo proyecto TV Sensacional. En la noche de hoy me encuentro con un artista que es de mucho renombre en nuestro país, más en el Cibao. Se destaca mucho por sus buenos merengues, típicos. Él es Wilman Peña. Bienvenido a TV Sensacional. Gracias, mi amor, y un saludo especial a toda la gente de TV Sensacional. Mi amor, tenía muchísimo tiempo, pero venía aquí abajo. Sí, pero mucho. Yo vine ya cuando fue con la selección típica, que yo era parte de la selección típica. Perfecto. ¿Cómo te sientes al estar nuevamente aquí en Jarabacoa? Bueno, maravillado totalmente. O sea, yo no esperaba que la gente me iba a apoyar así, porque es la primera vez que vengo con mi proyecto, que apenas tiene dos años. Y gracias a Dios, nos apoyaron sumamente bien. Yo creo que en agosto volvemos para acá antes de ir de gira de nuevo para Estados Unidos. Un mensaje final para tu gente de Jarabacoa. Te ves sensacional. Te digo que nuestro programa es para ti, para tu gente. Tienes las puertas abiertas para cuando desees estar con nosotros en vivo, otra entrevista más también, un poquito más llamada, un poquito más personal. Y en vivo, te prometo venir a tu programa en vivo. Un abrazo a toda la gente de Jarabacoa, en especial a los que ven TV sensacional. Y yo estaré por aquí compartiendo con ustedes. Gracias a todos los que estuvieron en la fiesta, que me apoyaron de tal manera. O sea, un abrazo y los quiero mucho. Espero estar pronto con ustedes de nuevo, que yo creo que ya me dijeron que estamos en agosto. Un abrazo a toda la gente de aquí de Jarabacoa. Regálame un beso. Amigos, de TV sensacional, yo estoy desde la calle. Clariona Dames con ustedes, gracias a Winston Sport. Adelante.